muy buenas gente que hay bienvenidos otra vez al total wall atila esta campaña con el impermano de occidente en difícil en el que lo último que hicimos pues fue conquistar la última ciudad que quedaba en la áfrica conocida por parte del impermano occidente o sea la parte del impermano occidente bien así que por fin tenemos esto así que solo que reventar a este tío que el orden público aquí está de puta madre que va a ser complicado pero bueno primero una cosa aquí estamos derrumbando esto aquí también porque esto me interesa tener nivel 3 creo yo porque si puedo intercambiar en siguiente turno esto no sé qué hacía la verdad esto no sé qué guarnición pasando bueno no sé si es guarnición o un cuartel si guarnición pasando la guarnición y esto es una militar que no me interesa hacerlo aquí sino en tingis que creo que lo estoy haciendo ahora perfecto mientras ya me han dado al sacerote por aquí para que dividi y tenga orden público la puta es que ya ha sido tarde porque ya tenemos aquí una rebelión espero que no me pute mucho en garama pero bueno en garama lo bueno que tiene es que tiene la guarnición de centilla tiene 6 unidades así que tenemos 3 defensas 5 de defensa y la caballería que es la que es importante para reventar a las demás tropas mientras pues bueno en el norte hemos reventado un peado de los unos más que nada un ejército que ha sido este de aquí está reclutando por desgracia así que eso es una gran putada ya ha reclutado un par de mercenarios pero bueno mientras sean mercenarios no hay ningún problema esto parece que no son mercenarios no sé por qué le cuesta encerrar a ellos pero bueno y por cierto lo que voy a hacer es donde tenemos al general vale este hombre lo voy a quitar de aquí y se lo voy a poner al ejército de el nuevo del nuevo miembro de la familia que ya sabéis que adopte a este hombre así que me interesa que este tenga un buen ejército aunque ya estamos ya teniendo algún que otro con nivel 1 por ejemplo este lancero ya está en nivel 1 pero solo ese no? parece ser que si solo ese todos los demás pues bueno hay que cambiar la caballería también así que tarde temprano tendré que cambiar la caballería pero ahora mismo no es el momento o si sería el buen momento ahora si me fuera marcha forzada llegaría hasta aquí cuanto más llegue mejor en el siguiente uno cambia pero es que en el siguiente uno se van a reventar a esta gente que es la putada entonces vamos a hacer una cosa en vez de marcha forzada te voy a poner aquí pff no me voy a solucionar el orden público me voy a poner la puta y si te muevo aquí perfecto de lujo vale así el siguiente uno espero que haya llegado hasta aquí y poder reclutar pues esta unidad de caballería que quiero y nada más eso es todo por ahora pues nada estamos aquí reclutando todo lo que podemos vale esto ya tiene todo aquí si estamos reclutando con el emperador creo que con este hombre también estamos reclutando algo ahí está lo que no sé si estoy mejorando hombre esto lo sé si mejorarlo no sé por qué ah no tengo tecnología vale o sea buena putada porque empezar nivel 2 las unidades o sea con nivel 2 está de putisima madre pero bueno finalicemos turno bueno pues aquí que pasa aquí estamos poniendo cosillas por aquí ok tenemos aceptable influencia lo mismo y lealtad ahora puede ser que más o menos tal cosa decente menos este hombre que está regular de lealtad así que vamos a intentar pues garantizar la lealtad de este hombre y ningún nivel 4 más perfecto finalicemos turno ahora creo que ya sí que sí y vemos que hacen nuestros enemigos más próximos que son los unos bueno con esta gente también hay que tener mucho cuidado con ellos me parece que a los dinos lo han arrasado bueno unos mierda bueno no recluta mucho por lo que estoy viendo el otro no recluta apenas nada así que perfecto pero con el empleador puede hacer un ataque nocturno reventar un ejército y salir pitando bueno esto es alto esto es una torre sobre como una como de un pino vamos a hacer ofensivo quiero que todo el mundo muera ahí está y pues nada por ahora lo suelo también va a ser pues quitar este ejército los mercenarios como por ejemplo la caballería esta gente que son muy caros la guarnición en serio y también este tío pero bueno vamos a a reponer tropas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que interesante si se nota que se lo han cargado joder que si se nota me cago en la puta eh maori me lo he agarrado yo y esta gente ha enfadido bien el atamate perfecto claro asignado de lujo putada bueno bueno están subiendo desgaste eso no es una gran putada pero la putada es que no podía comer peado por ellos porque si no se hubiera ya un gran desgaste así que esa es la putada bueno aquí más o menos estamos decentemente puedo llegar con este ejército hacia si puedo perfecto 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 y este hombre que vaya con este tío de aquí bueno primero vamos con el ejército este de aquí que tiene dos unidades de Fardan vale vamos a reclutar estas dos unidades que serian en este caso eeee todos estos tíos y aquí pues eso vamos a quitar estas unidades de caballería que son de nivel encima nulo osea son nivel 0 y vamos a reclutar pues la caballería tocha como uno se puede dicho como uno se si esta caballería es que depende de como utiliza caballería vale pero esta caballería puede destrozar la puta es que de lo de siempre que aunque destroza la caballería ah por cierto aparece nivel 2 aaaaaaa no me acordaba que este hombre si le culto caballería sale con más nivel ah pues esta de puta madre bueno el caso es que eeee si si esta caballería hace una buena carga revienta revienta el problema es que como esa carga no mate joder con los buff visuales me cago en la puta de los caminos bueno el problema es como esta caballería no mate a a la unidad no mas cargarla que es posible que pase y que seria un problema porque cuando se retirara le reventarían es que ese es el problema de esta caballería esta caballería es para reventar ya la carga y que la unidad se pire pues como uno le orienta en la carga esta caballería va a sufrir muchisimas bajas después de retirarse porque tu no puedes decir que este en cuerpo a cuerpo espérate esta no es la que tiene una mira de defensa no espérate espérate what ahí esta ahí esta vale es que lo esta no se porque lo esta esta mirando otra ah porque a lo mejor la ultima carganta seria esta si vale lo que digo como veis tiene una mira de ataque cuerpo a cuerpo de daño cuerpo a cuerpo de defensa cuerpo a cuerpo y armadura no tira apenas nada entonces esta caballería va a sufrir un montón en cuerpo a cuerpo esto como hemos dicho tiene que reventar la carga como lo reviente la carga apague vamonos bueno pues los unos se han quedado por aqui asi que venga vamos con los héroes vale este esta creo yo que menos tocado este esta mucho menos tocado que el otro pero no se porque hay cuatro ejercitos jugaria que había tres no se donde salia el otro la verdad no se a lo mejor me lo estoy guajando pero bueno vamos a reventar esta que es el mas tocho podemos asaltar una unidad o hasta el ejército que es basicamente infrigibilidad a varias unidades que es que lo mejor cincuenta y siete cincuenta y siete si es lo mismo esta unidad me parece una de las peores cosas del juego bien joder es que he fiao se nota un huevo se nota un huevo esto que hace hostigar ejército en guardia mas de 10% de probabilidad de ejercito vale pero fijaos han reventado a este tio han reventado porque nos da menos cuanto este lo ha reventado tambien harto arcoo tambien lo han reventado estos lo han reventado y los nagros que esta de puta madre que lo haya tambien reventado lo que me jode es que no me diga el numero exacto de los nagros siguen siendo 4 en serie con 23 joder igual de que el toto wahhammer 2 bueno empezamos predicando la destruccion en el tio mas jodido bueno vamos con este mejor vamos con este de aqui vamos con el torcer de ejercito trae destruccion y caos falla por turno eso es una gran putada quien tiene aqui mas niveles los dos tenemos mas nivel a ver si tiene desito o no perfecto y este hombre se tiene que ir a por este de aqui y este hombre se tiene que ir a por este de aqui mas claro aqui hay de astucia aqui tambien hay de astucia el problema es que si queréis ir por todo caro santa que esta de puta madre tambien claro si queréis ir por todo te jodes en esto vivo joder pues es una gran putada bueno que mas tenemos tambien a este hombre de aqui y que tenemos que irnos hacia aca y con esto espero que ya pues y si ganamos esta batalla de aqui no tengamos ya problemas con el publico me parece que en el siguiente turno hacia... por aqui vamos a tener de astucia verdad? pfff que no me interesa este de astucia para nada tio prefiero rodear y bien aqui tenemos un buen orden pul- ahhh lo que me temia que guapo la imagen de la dalsena bueno pues nada aqui sigamos derribando esto porque no puedo hacer otra cosa aqui lo mismo y aqui pues si voy a tener que cambiar esto asi que nada no pasa nada ehhh vamos pues por aqui que creo que es uno de los peores sitios la verdad a ver que vea ahora como esta la cosa esta en menos 4 el orden publico porque esta en menos 4? pfff una falta de alimento flipante menos 25 ups tias pedrín pero yo creo que con estos alimentos no tendremos tantos problemas de todos modos creo que se puede mejorar este tambien y lo voy a hacer vamos a mejorar este de aqui y listo esto no nos da de soden publico oh pues venga mejora 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 yo pensaba que si da de soden publico eso soden miseria y soden miseria pues adelante bienvenido deseas ehh bueno por aqui va a ser que todo esta correcto vamonos por aqui arriba mas que nada aqui a octodurum o mas que a octodurum a burdigale como se llama este sitio que siempre se me ha olvidado burdigala bueno ya tenemos buen orden publico mas con esto aqui pero no se porque tenemos aqui buen orden publico ahora vamos a mirar edificio tecnologias situacion politica no no es por evento asi que ya aqui la cosa esta finiquita como quita alimentos 24 eso no quita alimentos no se quita coslo coche bueno mejora octodurum entonces que quiero seguir mejorando que vale mas la pena mejorar esto que nos da mas riqueza pero no nos da solo 2 sagitari o mejorar esto que nos da una legio nada mas porque lo prefiero esto la verdad que no de esos 2 sagitari y nos va a venir mucho mejor los proyectiles porque a mi me gusto durum pfff esta regular esta regular lo sucio fue como verona pero eso os pedireis mucho que esta investigando si que otra vez esta investigando esta de aqui lo sucio va a ser conquistada mejor a las ciudades que ya siendo hora que las ciudades pequeñas que tengan fuerte murallas pfff eso es tochisimo lo juro y mas aqui en el norte asi que eso va a ser lo proximo que seguramente haga bien por aqui a ver que vea tenemos a alguien que tenga poca lealtad no parece seria que todo el mundo tiene ya lealtad decentemente bien asi que yo estoy con eso ya contento y tropas pues nada yo creo que tropas pues no puedo hacer nada porque si como he dicho como me muevo un pelin pues tenemos el problema de que de que sufro desgaste asi que eso es una gran putada y por cierto aqui tengo un aliado mio en serio por aqui por aqui por aqui tenia un aliado mio por aqui aqui lealtan los cabrones que cojones estoy haciendo en Apulia ay dios mio bueno pues nada yo creo que por aqui ya ejerito como he dicho yo creo que nada voy a mirar de dos modos nada nada este me mueve ya el unico creo que quería mover nada por aqui este me tiene que reclutar como he dicho este se ha quedado todo en un post si acaso y ese pues nada esta reclutando por aqui pues para reventar reverdes por aca tambien vale se ha bajado un poco yo eh ah no se ha haciendo de vuelta a personajes fuerza militar tecnología territorio amistoso no hay cautivos ah por hacerles para la batalla eso puede ser una putada bueno finalizamos turno ha subido ahi ese hombre de nivel perfecto ha sido ese hombre o ha sido el el héroe curioso donde se están yendo los 1 pero como no van todos de la manita ya se me jode un huevo a ver lo bueno que esta subiendo desgaste es como moverse eso es lo unico bueno pero no me gusta nada que esten yendo todos juntitos aunque el que esta defensiva soy yo y estoy todo todo amurallado ahí diciendo aqui no aqui no me salgo yo aqui no salgo yo pero claro que estan roto los 1 como sitio donde esten sitio que pasión destruyera separatiza romanos que putada se lo han cargado eh serena muerto por casos naturales mierda quien ha sido ese súbdito bueno luz denser moda de rebelión vale y este que en coño es esta subiendo está saliendo de poder y lo ha dispuesto todo para asumir un cargo sin aprobación he perdido control pero tambien he perdido influencia me cago en todo pero prefiero el de control porque influencia es demasiado tocho que hijo pude se ha quedado aqui el carroncete pero bueno ahhh se ha muerto la esposa de este hombre por nada buque de una esposa shit ahhh ostia costing fue de 32 es que no puedo repetirme eso no puedo no puedo porque ya tenemos aqui un 54 uno que tiene 56 otro que tiene 37 bla 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 hago eso y influencia no al carago y encima pues tengo un problema del carago bueno aqui ha subido el euro al fin ha subido bueno pues nada que le voy a dar pues este hombre que tiene por cierto línea de visión campaña al 10% vale tiene aqui algo mejor de ejercito posibilidad coste de accion línea de visión osea que tengo que mejorar la astucia alguna astucia por aqui joder con freno me cago en la puta astucia y astucia pero tengo que mejorar aqui algo de esto asi que voy a darle dos puntos aqui y aqui y asi tengo ya para mejorar la astucia aqui y ya tengo ya salin de visión bien pues luz 1 se va a revenar el siguiente turno asi que si nos vamos por aqui perfect no ha subido el desgaste no delugo pero no puede estar en modo fortaleza lo cual es una putada por nada creo yo cuanto tenemos puntos de accion tenemos ahora mismo no me lo dice pero por nada no tengo eso la putada es que aqui vamos a tener batalla ahora y tiene ya bastante fuerza el cabroncete este eh esto me que sigue en aquilea tiene que irse que deben seguir en aquilea esto tambien tiene que seguir aqui este hombre por nada como dije se tiene que ir si me fuera para aca tenia mucho desgaste es que es el problema tiene que dar una hostia una vuelta del copon pero no creo que llegue ni de coña pues espero que esta gente no conquiste esto porque si conquiste carama me jode tela no lo siguiente ehhh vamos con los héroes a ver cuantos desgaste han tenido oye pues nos trae el desgaste un pelín la verdad oye por cierto nuestro emperador podia por el? el que esta solo? poder puede el problema es que creo que despues para volver se me ha quedado por la mitad el camino pero no y ahi vamos a subir tela asi porque y ademas este si se va a pirar segurisimo despues y no se si el otro desgaste me daria la razon porque tiene caballeria para dar y regalar y eso me jode un huevo bueno pues nada vamos con el ejer... osea con... donde esta? donde esta? el que revienta a tropas aqui aqui no me hace falta aqui han perdido por ejemplo 10 hombres por cada unidad que estaba bien y aqui han perdido 7 mas o menos 10% no? casi casi menos aqui que seria un pelin menos pero diria que este es el ejército que mas o menos esta decentemente asi que revienta este donde estas? aqui saluta 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 se va a fearar las inmersas el lord favora a sus servidios bueno no ha tenido fallo critico con eso me sobra no, esperate no esta... este pute ese ahora tambien I will come from the darkness It will heal They always do Como me pude a eso de verdad Trust in one's superiors is vital Success comes naturally to some Fortune is merry I have completed my mission I have better authority Because if I have better authority I have better authority I have better authority Which is my skill Well it gives me more astucia es esto, así que venga. Perfect. La putada es que es eso, me ha jodido un huevo que este tío, y el fallo crítico de este, me cago en la hostia, como me ha jodido eso también. Bueno, a ver aquí, esta ciudad de aquí. Vale, ¿qué puedo hacer aquí que me interese? Pues para empezar, otra iglesia vendida de puta madre, creo yo, aunque más o menos el cristiano latino está de puta madre, pero no sé si está bajando o está subiendo. Está bajando a un ritmo muy acelerado, así que sí. Necesito aquí una iglesia y yo creo que aquí, pues, más comida. Yo creo que sí. Bueno, tenemos dos puertos también, aunque este vamos a utilizarlo como alimento, así que creo que aquí vamos a hacer algo de dinero también, algo de riqueza, y aquí vamos a utilizar comida también, ahí está, y vamos a mejorar aquí también esto, para hacer esto de aquí. Me cuesta un premio más barato, no sé por qué. Y orden público e inflación al cristiano latino. Perfecto. Eso ahí, todo eso ahí. Bien. Cuatro mil pavos mesores. A ver, Bordigala como está ahora. Siguen 4 de sextilla de nada. A ver, aquí puedo mejorar algo que me interese. No. Y en octodrome puedo mejorar esto de aquí. Pues lo voy a mejorar ya. Vamos a seguir mejorando las defensas, después ya iré mejorando esto de aquí. El problema es que como haya una enfermedad, me jodería es que no hay más remedio. Y... Pues nada más, a ver, por aquí pues... Es una puta que haya muerto esta mujer, es una gran puta, pero bueno. Lealtad ahora mismo 5, 7, 8, 8, 5, 6, 8, más o menos lealtad estamos todos bien, así que no hay ningún problema. Domino estamos bien. Estoy bajando ya el segundo nivel, ese ya no me hace tanta gracia. Quiero seguir estando aquí lo máximo posible, así que nada. Sigamos pasado turno y vemos qué pasa. Vale, tú eres el gobernador de aquí. Necesito entonces que des cosillas interesantes. Cosas de construcción de provincia gobernada. El problema es que aquí ya pocas cosas puedes construir tú ya. Y pocas cosas de construcción de aquí ya. Riqueza providente de edificios culturales, pero aquí edificios culturales no tengo ninguno. A ver, riqueza providente de la subsistencia, nada. Aquí nada. Cristianismo, latino, nada. Riqueza providente del comercio, nada. Subistencia, marítimo, comercio... No. Entonces, eso no me interesa mejorarlo. La mujer la verdad es que es un pelín meh, pero bueno. Me he tirado para abajo, creo yo. No me van a dar al coste construcción de todos el modo que me gusta y... Este problema es que no mejora la infantería que tenemos en la ciudad. Compacidad y reclutamiento, defensas bajo tu mando, puertas bajo tu mando, alimento o abastecimiento. Eso es lo que me interesa, creo yo. Vale. Finalicemos turno. Nepotismo. ¿Y eso? He sacado un nuevo loro que no tengo ni idea de que va. Ay, se me olvidó mover... Ah, no, si se lo moví, creo yo. Espero. Al nuevo. Al nuevo ejército, el último. Bueno, unos. ¿A dónde vais? ¿Pero qué coño estoy haciendo ustedes, tío? De verdad. Bueno, ahora estamos cerca para que el emperador pueda reventar ese ejército. Posiblemente vaya... No sé. Estamos mirando cómo se mueve y todo ese rollo. Bueno, si bien es cierto que la guerra debería ser el último recurso, el senado desea atajar este problema de raíz antes de que se nos escape de las manos. Entran que reclutamiento de los alemanes. Nope. El senado no sabe nada de eso. Cumpliendo el cargo para Flavio Milonio Vespasiano. Joder, con los nombrecitos de algunas veces. Bueno, que hay menos cuantos que han cumplido su cargo, ¿no? Vale. Por cierto, todo aquí. A ver que vea... No, está bien. Lealtad a alguno que esté tubeando... No. Bien, hay algunos que no tienen cargo y son gobernadores y todo eso. Así que venga, tubeo a empezar... Eh... ¿Puede estar aquí? ¿Cuánto te cuesta de influencia ha hecho? Cuesta de influencia 27. Pues me interesa que esté de aquí, la verdad. Así que tengo que poner ahí. Y los demás... Este ejército no puedo ponerlo a ningún lado, por desgracia. Y este, pues estamos haciendo eso ya. Pues nada más. Nothing more. Vale, ahí tengo los rebeldes. Perfect. Como sé que estos tíos se van a pillar el quinto pino. Bueno, esto es automático. Ofensivo. Joder, como una unidad está como arrebentado. Seis, doce, diecisiete, ciento, treinta. ¿Cuántos matas tú? Uno y tres. Cada juego, lo que tú digas. Ah, ¿por qué tienes tú dos de carga? Mierda, me he equivocado. No, veintiséis tú. Pero me he equivocado, tiene dos de carga. Ay, la madre que me parió. Que me equivoqué. Vamos a darle más pata. Total, el interior no va a bajar ni de coña. Bueno, a este hombre le vamos a dar... ¿Qué está dando? A ver, aquí me da orden público. Aquí me da a hablar del comandante. Habla del comandante. Me... Ah, astucia. Hay que darle astucia. Vale, aquí tenemos más astucia, así que venga. Y otra cosa que le doy astucia. Pues está complicado. Está complicado. Está muy complicado. Está complicadísimo. Me cago en la opción. No hay nada que ver astucia. Solamente era esto. Shit. Hombre, y esto es astucia, pero... Es una putada eso. Ah... Pues nada, vamos con este punto de aquí. Que... Quieras que no, pues la defensa... Esta de puta madre. Y vamos para acá. A ver... Vamos a putar a este grito de aquí. A ver, quiero ver cuánto tiene. Buah, esto es de toda la caballería. Salve. ¿Cómo puedo ayudar? El miedo es una arma poderosa. ¡Bien! 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 ¡Nuestro emperador! ¡Nuestro emperador! El problema que veo es que, claro... Tengo miedo, gente. No voy a engañaros porque... Toda esta caballería capaz que... Pues que quiero ver, para empezar. La infantería que tiene ya es de centilla. ¿Y esta caballería de aquí? ¿Qué coño es esta caballería de aquí? Esta caballería es contra... O sea, es contra caballería, básicamente. Esta caballería... Esta es buena contra otras unidades de caballería, por lo que estoy viendo. Pues de captura de nivel excelente de divisas. Vamos, que son exploradores, que son buenos contra caballería. Tiene una defensa cuerpo a cuerpo bestial. Guay, esta gente... Se han dado putos amos, la verdad. Eso es cierto, no tiene una pena armadura... Pero... Joder... Tiene 52 de cuerpo a cuerpo y 32 de daño de cuerpo a cuerpo. Vulificación de cada 50, así que tampoco está tan mal. Y una defensa muy decente. Chamanes del cielo eterno. Estas son puta mierda. Muy puta mierda, la verdad. Que son buenos niveles de ataque contra caballería. Vale, otra unidad de... Que es bueno contra caballería. Esta es una unidad med... O sea... Es como en Total War los... Los hechos, lo diré. Los... Los... Los guardias más del ocen, pues guay. Pues estos son los mismos, porque también, como veis, tienen aquí arcos. Ah, pero eso tiene 12 munición. O sea, pues... Decepcionante, pensaba que tenía más. Joder... Ya que había unidades que funcionaban así. Que había uno que eran arqueros y también eran lanceros. Coño, vulificación de cada que tiene esta gente. Pero claro... Es como mi otra unidad de caballería. Tiene una pieza con los cuerpos... De ataque... Y de defensa... Pues ni os cuento ya. Esta es igual que la que he dicho. Igual que la que he dicho. Y los arqueros se puede dar por culo. Tiene 25 municiones de esta gente. Y la madre que los parió. Me ha hecho casi un deseo de hacer los proyectiles. Joder... El problema es que tengo miedo de que el emperador después no llegue. O sea... ¡Ataque! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que tiene una enfermedad! ¿Donde estaba eso que se tenía una enfermedad? Coño... Que se le veía esposa... Bueno, pero se le ve, ¿no? Que tiene una enfermedad, ¿no? Mira, ahi tiene ahí todo eso. ¡Y usted también tiene una enfermedad! ¡Oh! ¡Salutaciones! ¿Cómo puedo servirte? Lo que me da miedo es que este ejército de aquí... Mira, es que todo lo que tiene ya el cabrón, tío... ¿No me ha atacado aún? ¡Y tiene 16, hombre! ¡Estoy cagadísimo! Vale, mejor que te hagas pasar a dar el tiro... Mira, por aquí puede ir, no hay... no tenemos desgaste, así que perfecto... Pero en tres turnos llegamos, es que eso es la putada... Y hemos echado borzadas encima... Que después si el tío corre, que se las pela, ¿eh? Pues si acaso he reclutado a otro menudo mercenario, que va a ser unos lanceros más... Aquí... Muestro muy bella... Anatolio... Putea a este hombre... Y tú, pues, creo que es este de aquí el que no he puteado... Bueno, fracasado no pasa nada... Es de los que menos me importan, la verdad... Por cierto, ¿me falta uno? No, están todos los que los cinco, vale... He sido crítico de lujo... He sido crítico de lujo... Es que están muy bien, porque si estuvieran aquí, atacarían encantados... Y este por cierto, ¿cuánta influencia...? O sea, ¿cuánta...? ¿Tiene seis...? Oh, venga, ya está mío, uno por uno de astucia en serio... Y tiene los dos puntos de astucia... Me cago en todo... Joder, vaya esposita que tiene este hombre... Tiene fervor, que esto lo que hace es tiempo de esperabilidad especial... Que aumenta la integridad... Y el daño de la... Del cuerpo del alma del comandante... Joder, yo lo que quiero es que tengan todas las astucias... Como ese tío Palme... Es una putada, porque es el único que tiene... ¿Pero qué puedes tú hacer los ataques nocturnos si no tienes los ataques nocturnos? O tú tienes el tirón... O eso es tabuja entonces... En tierra y en el mar... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... A lo mejor me equivoco yo... Creo... Porque dice... Buen atacante... Moral... Ahora comandante... Es que... ¿Hay algo que le permite hacer eso? Activo, habilidad del miedo 5 Incremento, fervor, moral Podrían generar hijos legítimos Pues ya va siendo hora que lo haga Defensa con cuerpo, aura, daño, daño Coste, fuerza militar, interioridad, capacidad Coste, defensa, moral, velocidad Velocidad, ataque, defensa Coste armadura, moral, abastecimiento, ataque Defensa Palencia de legión, capacidad, capacidad Coste, orden público, orden público Orden público Instrucción, instrucción, instrucción Unifacción, el tamaño de uno para todos los personajes propios Pues no entiendo por qué él puede hacer Esos ataques La verdad, ataques nocturnos No sé por qué él puede hacerlo No sé si necesita Tener algunos puntos De aquí Eso si alguien me lo puede explicar, que me lo diga por favor Porque es que yo no acuerdo Bueno, estos dos no estamos ganando todo Voy a mejorar también los cultivos, que ahora siento ahora Aunque me quite también el resultado del empleo de eso Pero vamos, por suprir el alimento de aquí Este me ha subido de nivel Posibilidad, necesito algo que le dé autoridad Persona de ahí, venga Autoridad Ya tenía nivel 6 Vamos a darle algo que tenga astucia Astucia, distraer Fervor, venga Astucia por aquí Porque más de esto, por si he debido el fracaso Es que solo un 2% no me interesa mucho Venga Y tropas, pues nada Tropas ya hemos ido a mover Así como si vamos con los dos edificios Estamos, siga El orden público aquí está de puta madre Bueno, por ahora Pero bueno, con estos edificios aquí ya No creo que también tengamos ningún problema Casario Ah, sí, Casario es la misma, coño Constantino está de putísima madre Y en el siguiente que vamos a crecer esto Me parece bien, ¿no? Sí, perfecto Y aquí Estamos en 0 el orden público No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo que estamos en 0 el orden público Pasa que aquí me aumenta la guarnición No sé por qué Bueno, la guarnición, perdón No sé por qué sigo aumentando esto Alimento menos 2 Creo que esto es mejor no hacerlo No, esto es mejor no hacerlo Joder, con esto El problema es que aquí tenemos un Un déficit de alimentos flipante A ver A ver, estoy pensando El problema es que hacer esto Vale que me quita los dos de los alimentos, ¿vale? No tengo ya ningún problema con alimentos Pero estoy en la misma porque tengo O de solo en público Me da más dos de los dos de en público Así que estamos en la misma, como he dicho Y esto me quita esto, ¿vale? Esto se neutraliza Y no tiene sentido hacer esto entonces Porque Bueno, mejor que los tiros No, me acomodo esto de puta madre Es que creo que no vale la pena tener que hacer esto No sé por qué lo hice Es que no vale la pena Vale que me da dos agitarias también Pero Es que ¿Para qué quiero hacer esto? Si después me estoy quitando aquí el alimento Que me va a sobrar con esto Y encima aquí se me da Uno más de los de en público Y aquí me quita dos O sea, que es que no vale la pena O sea, esto lo voy a quitar Cancela, cancela El problema es que necesito aquí Algo que me da más orden público Como se nota que no tengo aquí la iglesia Que me da más orden público, de verdad Se nota un jodido huevo Y va a ser sabrata Algo que me tengo que dar más orden público Seguramente aquí tengo que hacer algo ¿Cuánto me falta para que...? Fuá ¿A qué creéis que ha falta un huevón? ¿Cuánto creciente estamos...? Claro El problema es que, claro Tenemos... Estamos neutro ahora Pero claro, no tenemos aquí nadie Que dé buen orden público Y este ejercicio, pues... Seguramente va a conquistar carama Con seis unidades No puedo ni de coña, creo Defenderme de esto Ni de coña Bueno, ya veremos qué hago aquí Vámonos al norte de Italia A ver qué puedo hacer Pero voy a mejorar esto Para tener más hierro Para el comercio Pero me Porque me dan miseria Y tengo más probabilidad de que Hay un plato infeccioso Y como que pasando Segucio Segucio ¿Cómo vamos a quitar alimento? 36 No 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 pienso mejorar esto para nada Me gustaría, pero no Bueno, agarico Agarico Sí que valdría la pena mejorar todo esto Pero ¿Cómo vamos a dar alimento aquí también? 24 Me interesa entonces mejorar esto de aquí Y hacer los cultivos de nivel 4 también Así que venga Eh... Viena Por aquí ¿Cómo quito alimento? 74 O sea, el alimento aquí está de puta mala cosa Si mejoro esto No da más miseria Pero me da igual Lo que me da más vino Y me da más en público también Hostia, eso no lo sabía yo ¿Cómo aquí de esto? 5 Vale Voy a mejorar esto Cuanto más dinero tengamos Pues mejor Más comerciamos Y más patas sacamos del comercio Vale, luz 1 puede hacer algo Pero no me interesa Eh... ¿Qué otra ciudad puedo hacer en algún sitio Con 1500 pavos? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Tampoco aquí Más fácil que ponga así A ver No, yo creo que en ningún sitio Puedo ya hacer ningún edificio Eh... Aquí sí Ah, ¿puedo mejorar esto? Vale Pues sí La verdad es que sí A ver, tenemos aquí Eh... Riqueza proveniente de la industria Y riqueza proveniente de los edificios Dedicados a la ganadería Porque es que solo tengo Un edificio dedicado a la ganadería Así que... No me interesa este ¿Y este qué hace? Riqueza proveniente de la industria 600 A ver, en total Riqueza proveniente de la industria Riqueza proveniente de 1650 Sí, me interesa este más Aquí me interesa este más Porque como he dicho Ganadería aquí es poquillo Y no me interesa Prefiero yo creo que Riqueza proveniente de la industria De la industria Dale Y nada, gente Yo creo que lo voy dejando por aquí Porque yo creo que al siguiente turno Si no tenemos batalla Uh, ¿esto qué es? Se limpió el remado de oriente Está perdiendo tropas O sea, tropas, perdón Eh... Esto más o menos Tendría que estar ahí Está perdiendo ciudades El Imperio Sasanida Wow, es que han hecho como Un rush por aquí Vamos Están reventando a esta gente Mmm... Como dije Como el Imperio Sasanida Atacará al Imperio Bizantino El Imperio Bizantino Va a sufrir bastante Pero bueno Da gracia al Imperio Bizantino Que no hay aquí Eh... Unos Ya tendría aquí los 1 Y vamos Y han sido reventados Hace tiempo ya Pero vamos Hace tiempo No lo siguiente Bueno, aquí que tenemos Ah, sí Aquí estamos haciendo esto Este hombre Fijaos la influencia Que tiene este hombre Tiene 24 Que alegría Todo por esta Y te voy a ponerlo Lidera Lo juro Pero es que si no Este tío se va a cabrear Y solo tiene 7 de alta O sea que tampoco Quiero que se cabree El heredero al trono Tiene 2 Así que si le quitaría Sería ya 5 Y pasaría algo seguro Si le quitaría Esto Pero es que quiero Que sea este hombre Tío Y tampoco voy a bajar Mucho la influencia Porque la influencia La vamos muy mal Necesitamos control Eso sí Así que necesito Que alguien gane control Así que venga Empezamos ganando control Obtener apoyo No todas Porque tampoco me interesa Por si algunos de estos Aquí se van a tomar por culo Así que venga Y tú también Puedo obtener apoyo No Necesitamos Ay Puedo poner una influencia Que putada Vamos con la diplomacia Hace tiempo que no la miro No estamos llevando Hostia Esta gente tiene un buen imperio En plazo de mi ¿En serio no estamos llevando De puta ¿Qué coño? Ahora ya decía yo Marcomanos Hostia pues No quiero llevarme bien Con ustedes Porque ¿Es que tenéis Dos territorios? Me voy a reventar Básicamente Aunque Sigue amigo Y dejadnos hablar Y dejadnos Hacer buen vino Hasta que no podamos Hablarnos más Es alto Ah no estamos llevando bien Porque están en gran Con los uno La cuestión es ¿Por qué no puedo hacer Una alianza militar? O defensiva Jo 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 Esto viene del carajo ¿Eh? Sería como un vaso Yo casi Pero con qué Con qué se llama Este tío Con los rebeldes Ah son rebeldes Más que nada Oye pues me interesa Creo yo Vamos a hacer entonces Un tratado Una alianza militar Un acceso militar Unos paguillos Coño Que recuerda tú Cuando estén moderados Acepto ya la oferta Venga Yo creo que sí Además tenemos más comercio Quieres que no Viene puta madre Por cierto ¿Tienes alguna hija? Me ha acordado Está acordado de matrimonio Coño Acordado de matrimonio Ah pero no Son todas mías No todo ya es cabrón Bueno pues tenemos Un nuevo socio comercial Bueno estamos de puta madre Más o menos Tengo el suyo protegido Algo Y total Si los unos se cargan A los malcombros Yo por mi estoy de puta madre No hay ningún problema A ver Dacia Dacia se ve bien Con esta gente incluso Lo cual me sorprende Vamos a hacer un pacto También que me den un apago Voy a beber todo El judío Y venga Perfecto 1.50 pagos para nosotros De lujo Vamos con los bastarnianos También nos llevamos bien Porque están en guerra Con los unos Vale vamos a hacer un pacto En la ley Con esta gente Y si puedes un Así que los judíos puedan escuchar tu voz Bueno pues todo ya Espera cuando esté un print Porque vamos a seguir Reventando unos Y no hay ningún problema ¿Por qué no nos llevamos bien? Porque estamos reventando Los unos con los agentes ¿No? Así es de la gente Contra uno Madre mía 213 Lugios El problema de estos Es que se llama Colimpeo Romano Pero bueno Sit, amigo Y dejadnos hablar Y dejadnos Hacer un buen vino Hasta que podamos hablar No más Lo cual no lo entiendo Porque era un pacto En la lesión Pero bueno Vale Los bardos Se llaman Marco los galos Esto no es ningún problema Tampoco A ver Hay un buen Eeeh Acorda el matrimonio Oye, macho Nadie tiene una hija Me cago en la hostia Eeeh Pasto en la lesión Sigue siendo moderado Nada, pasando No yo creo que ya nadie No quiere nada con nosotros Ya No me si Y ya por aquí ya Galos nada Esto que tengo que reventarlo Eeeh Francos No estamos en guerra O sea, no nos llamamos mal Con ellos Porque con los unos No están en guerra Ellos Lo que es una putada Por nada Ya lo hace mal aquí ya A ver si puedo hacer Alguna paz interesante Por ejemplo Heptanos No Jutos No Esta gente Si Si Ah, porque con estas otras otras piñas De esas sanidades Vale No Tampoco va a hacer paz Contigo Podría Pero no quieres Pero mira De todos modos La puerta Está abierta A ti La puerta Macran Estas otras piñas Nada Impersonalidad Fijaos en imperios En imperios En imperios Sanidad No estamos muy jodidos Bueno Pues nada Gente Ahora si que si Lo voy dejando por aquí Vamos a dejarlo Pues ya No se dejarlo aquí Yo creo que mejor Vamos a dejarlo aquí abajo Bueno Aparte Tenemos 2500 pavos ¿Qué puedo hacer con esa pasta? Vamos primero con Italia Que es donde creo yo Que estoy dejándolo más aparte También Aparte de Iberia Luz duro Nada A ver ¿Viene? ¿Qué puedo hacer? Podría mejorar los alimentos Pero los alimentos No me hace mucho falta Ahora mismo Esto si podría mejorarlo Hostia Pues está de puta madre Que lo haga Tenemos 5 en público Y aquí si hago esto Me da De solo en público Pero también me da Miseria ¿Cómo vamos a quitar la miseria? Estamos en total En 3 O sea que esto Hay que mejorar ya Tard o temprano Pues esto me gusta Pero esto es en narbo Ah No me gusta muy lejos La verdad Está de puta madre ¿Ravena qué puedo hacer? Mejorar los cuarteles A mí me me interesa Porque me puedo mejorar Nivel 4 Mientras pueda mejorar Nivel 4 Lo hago Entonces nada Calaris Podría mejorar las fábricas Que tenemos Esta de aquí Y esta No sé que me interesa Mejorar la industria O comercio Comercio aquí La verdad es que Tengo poco Pero yo Mira Me gusta los ingresos Se miraba los ingresos De las ciudades Coño La verdad es que aquí No puedo mirarlo Ah coño Riqueza Vale Agricultura 50 Solo ganamos Comercio Marítimo 450 Industria 1000 pavos Y agricultura Por fertilidad O sea Pero esto De la suma total Ay no me lo dice Tío Joder Bueno A ver Ya por aquí Ganamos ya más Por industria Aquí por industria Ganamos Nada Pero por marítimo Tampoco ganamos nada Así que tampoco me interesa Y industria aquí no ganamos nada Sí Ganamos 375 pavos Por industria aquí Claro Porque me imagino que sea Este edificio de aquí Y por comercio Marítimo Con 450 Ganamos más Pero en total Ganamos por industria Que pongamos por industria Coño En Ajax Ah porque esto es Calaris Vale Ajax Que está bien Aquí si está bien Vale 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 Pues Yo creo que esto Me va a enfocar Nomás a industria Creo yo Pero a ver ¿Cómo voy a mirar Cual es mejor? 2500 2500 Es exactamente lo mismo Lo que pasa es que También depende De los edificios que tenga Porque Algún edificio dice Genera más de industria Y genera más de por marítimo Entonces no sé Tengo alguno que me diga eso Tengo algún edificio que diga Genera más industria por comercio Un porcentaje Esta es la cualquiera Sigue pasando Pero me parece a mí que no No tengo ningún edificio que diga Generar riqueza por tal Creo que más que por industria Me interesa por comercio Por marítimo Perdón Porque tengo aquí uno marítimo Tenemos aquí Ah pero esto Esto que Una darsena aquí Militar Aquí No sé si me entiendo Si aquí tengo una darsena militar Porque tenemos una en Rávena Y tenemos otro aquí Ahora yo creo que estos dos sitios Son los mejores Yo creo que esto lo voy a quitar Ahora estoy pensando Voy a quitar Lo voy a quitar Eh no Esto no Esto no Bueno Y entonces Y también Puedo quitar este Pero bueno Puedo quitar lo de Empulio Que si no Que podría poner aquí Que me diera a ver ¿Hay algún edificio aquí Algo que me dé Riqueza por algo Porcentaje de riqueza por algo Este me da riqueza Por ganadería Que lo tengo ya Así que Esto ya está de puta madre Si llamo de algo ¿Me aumenta la riqueza por algo? No Campos nada Y guarnición En verdad Posiblemente Tampoco es Que esto me interesa Mucho tenerlo aquí A lo mejor Esto me hubiera hecho Algo de administración No, aquí Algo de esto Ve por ejemplo Me ha dado por ciento De riqueza por el edificio Agrícolas Y ganaderos Pues simplemente Este edificio Hubiera sido mejor Que lo que estoy haciendo Ayer ahora Ah Pero ahora Me estoy fijando Da muy poca Pasta Es que es el problema Pues mucho mejor Yo esto Bueno, claro Son riqueza por viento Porque ganadería aquí Y aquí sería Muy poca Pues casi nada Claro, y aquí Si ya entotamos 1500 pavos No, yo creo que Esta es mucho mejor Que esto Aunque no da más Alimentos Esa rollo Pero Aquí hay que hacer Por viento Edificios culturales Como por ejemplo Este de aquí Y da 2000 pavos Por comercio Que barbaridad Pues a lo mejor Este edificio Si me interesa Hacerlo aquí Porque Por cultural Incluso Podría quitar Este edificio De aquí Y hacer aquí Un sistema Que da también Riqueza por comercio Ahí lo tenéis Ah no, por cultura Perdón Que da 8.25 A lo máximo Claro Nos da salud sanitario Nos da orden público También Y es que Creo que sí También fuera tú Aquí también vamos a hacer Esto con la riqueza por comercio Y creo que voy a quitar este Como he dicho Lo voy a quitar Creo que sí Es que Esto nos da un 2500 total Y esto aquí Nos daría 2000 de comercio Más el porcentaje De riqueza De edificios culturales Y el desarrollo de camino Nah, me interesa Me interesa Fuera esto de aquí ¡Fuerita! Pero aún así No se dan con que gastar 2500 pavos Que tengo yo aquí ahora Siracusa A ver aquí Podemos mejorar Esto de Siracusa Que tampoco es que tengamos Un problemón en Siracusa Pero bueno El problemón sería Que cayera en Piedromado Oriente Ese sería el problemón Y de orden público También estamos Un pelín regular Pero también tenemos Este edificio Que es lo que nos genera Espías Y también quiero hacer Este de aquí El que da Ah, pero Tarento es este Mierda Quito bravo No, pero es que necesito Un edificio Que me dé Espías Ah, si tú me das Espías, coño Qué gilipollas soy Edificio industrial aquí Ni uno ¿Qué se va pasando? Es que el mejor es este Por edificios culturales Pero por la razón No tengo el edificio cultural Que yo quiero Y encima Me gustaría que yo Haciera un cuartel Para tener más 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 unidades Porque son siete unidades Aunque también tenemos El puerto y todo eso Pero aquí Creo que se fue una derrota Para bastante Y no fue muy gracioso La verdad Y Siracusa Es que yo creo que no vale La pena quitarse esto Porque están muy cerca Estos tres territorios Nada, aquí tampoco nada Adormento Comida Creo que aquí no hace falta Hacer comida Exactamente Pues nada Vamos hacia Hispania Es decir, bueno Vamos por ahí Hispalis ¿Qué puedo hacer aquí? Comida 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 aquí estamos de puta madre Así que pasando Toretum Más comida No me interesa Astúriga Más comida Pero viene aquí Vamos de puta madre Así que es lo único Que no quiero hacer Pompahelo Más comida aún Comida aquí tampoco Mira, aquí comida No he estado tan mal O sea, no tan bien Perdón Pero el orden público Es de 8 Esto es de 7 Pues sí, mira Comida aquí Si me interesa Yo hacer Y el narbo Que tenemos Más comida Pero aquí no hay ningún problema Aunque también podemos hacer Esto Nos tendría más pasta Y Esto no está dando más Esto solo da miseria Oye, pues esto me interesa Venga, narbo A ver, eso ahí Y ahora yo creo que sí Que sí Ya, ya está Aunque espérate Estos todos son cultivos De Rigueza por ganadería Es nulo Pero esto es por agricultura Por ganadería Dedicarlo a la granidia Uuuuuh Shit Ganadería aquí es Nulo Porque todo es por agricultura Me equivoqué Me equivoqué Pues Estoy por cambiar Alguno en ganadería La verdad Yo diría que esta De aquí Si cambiar a ganadería La de ganado Esto me sería más rentable Pero claro Agricultura aquí ¿Cuánto ganamos Por agricultura después? Una puta mierda Ganadería se haga Mucha pasta Pompahelo Tenemos aquí De cabras Ah, en realidad Ganado Perfecto O sea que tome también Pero este es el que me da Después 1250 ¿Pero? No se me da 500 1250 Este me da 1250 Pero claro Aquí estamos regulados De ganadería Por lo que estoy viendo Ah, pero bien Aquí tengo los corrales Ah, si es lo mismo Coño Ay Dios Mira que me estoy Y andando con el edificio La verdad Bueno, aquí subiríamos Algo de alimento Y nos daría 100 más de riqueza Y 200 más de riqueza Solamente Que tampoco es una barbaridad Aquí nos daría 400 más de riqueza Así que vale la pena Hacer este mejor Lo que pasa es que La riqueza de los edificios De la ganadería Es nula aquí Si lo vemos Por ejemplo En Narbo Riqueza por ganadería Aquí nada Es normal Ganadería aquí es Nula también Y ganadería aquí es Nula también Ese es el problema Creo que por aquí No sé si dice La ganadería A ver Riqueza por ganadería Industria cultura Cultura Por eso sería en Esta de aquí Ganadería Ahí está Entonces si no tengo nada Que me dé ganadería De aquí Entonces es una gilipolle Lo que estoy diciendo De este edificio de aquí Pero bueno En general No estoy diciendo Más que nada Por la industria Pero es que Para eso mejor hubiera sido Creo yo Pues hacer Este edificio de aquí Como va a tener Las costas de construcción La ganadería aquí Es que no tengo Es más Sí puedo cambiarlo Me cuesta mil pagos Nada más Así que Lo voy a hacer Prefiero cambiar Y aquí también Pompadlo Creo que también voy a cambiar Cosía ya Pero es que Para pompadlo Como dije No estamos muy bien De comida Si cambio Sería una gran putada Como aquí De fertilidad No Esto es alimento No fertilidad Regular Y cuando Y están pobre Y cuando Está aquí El quien sé Va a estar precario Así que si puedo cambiar Este mejor A ganadería Y lo voy a hacer también Buena gente Así que si lo voy a dejar Por aquí ya Que ya había un buen ratazo Que se me ha ido la olla Vamos a ir A ver Desde aquí Que este se va a ver La próxima batalla De hacer Fase muy complicada De grama Guardemos En la nube En el imperma occidente Ahí está Y nada gente Mucho de volverme Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Hasta luego